anteriormente en maxi con x y ahora estoy yendo a 11 son las 4 de la tarde estoy yendo a 11 porque ahí me tengo que tomar el tren salgimiento hasta a edo que me rameja en moromo no me explico caro así que nada pero llega no sé si va a poder firmar todo el trayecto o alguna parte del trayecto pero si hay una siguiente parte es que llegue bueno me acabo de tomar el 11 bueno acabo de llegar a 11 me estoy yendo a la estación de tren a tomar el colectivo que va a edo el tránsito que hay acá no sé por qué hay tantos autos mi amor pero bueno hay un tránsito acabo de llegar a la estación de tren de 11 que es como un shopping igual no se va a tener visto yo camino no se va a tener bueno creo que me la toma de si ven que no llevo destino porque me perdí auxilio me cuestione y hoy solo te pido manita que me perdone cuando yo no daría por tenerte a mi lado para hacer lo que se siente estar desamparado es como un niño solo en un salón de clase pues ahora comprendo la falta que me haces y yo quisiera decirte al oído lo mucho que te amo y lo que estoy arrepentido yo me voy a aportar bien y te lo prometo perdóname si yo te falte el respeto si te herites en un día me portes mal si yo te mentí más y te hice llorar sé que muchas veces a mi y yo peleamos pero a pesar de todo tu sabes que te amo yo nunca pensé que tu te fueras de este mundo ahora mi corazón siempre vacío profundo como toda la noche la misma pesadilla bajo estos impios dulces de vida de mi mejilla esa misma rompa me colma la paciencia es como si tuvieras un cargo de conciencia valora y no se revele por culo nunca sabe lo que tiene y hasta se lo pierde bueno acabo de llegar a A2 me tengo que ir al estudio este ay yo arranco para acá o pasé para otro lado no se ahora voy a consultar si estoy muy lejos bueno arranque a caminar y empecé a caminar bien no se porque las chicas me dijeron que no es tan lindo yo veo un barrio hermoso las acciones de tren son como un kilómetro y medio un kilómetro son diez cuadras más o menos bueno no se estoy caminando así que nada llegué bien bastante bien bueno a mí es acabo de llegar a Auditorio Oeste está al revés bueno a Auditorio Oeste me costó llegar pero acá estoy está bastante iluminado bastante bien ahora ahora mi pregunta es Benja llegó todavía está por llegar esta luz me mata esta luz también estaba acá sentado tomando unos mates unos ricos mates pasó un hombre me dice un hombre mayor de unos ochenta y pico años me dice que lleva caminando me dice hay que guardar el pajarito porque hace mucho frío y yo tipo o sea no lo sé pero algo me dice que Benja no llego porque están haciendo un programa de sonido sin voz o sea hay como los colos y los instrumentos y un día llegaron ellas ¿qué digo? ¿estás haciendo un vlog? si estoy haciendo un vlog si estoy haciendo un vlog no para no vas a subirme a dar vuelta bueno estamos acá en la puerta de Auditorio Oeste acá estoy con Carito Cereza así como la ven hola estamos acá con algunos fans de Benja digan sus nombres Agos Tiama Franco Mari muy bien ahí está Benja estamos escuchando a Benja pero no lo estamos escuchando a Benja ¿estás emocionada por el show de Benja? yo te pensaba todos los días y hay una en fila no hay mucha gente igual es temprano todavía ¿cuántas personas entran acá? hoy 500 personas porque hay asientos en general entran 1100 pero Benja pidió con asientos joder porque Benja nos quiere pues somos todos viejos si porque nos quiere sentados si si bueno ya entré y estoy solo soy la primera persona a entrar allá vienen las chicas voy a comprar una birra a ver que hay ay que caro a las piernas 10 manadas y papas pretas birra ¿esto es lo que tenes? plata ¿y el litro que tenemos? ¿tenemos todo de litro? ¿el litro? solo dicen bequipa no no igual una lata porque el litro para mi solo no 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 por ahora no tengo latas latas ah no latas pero de litro de lata tenes ropa, negra roja si pero ¿cuánto esta? 600 igual que una de no esto es lo único que tenes birra si no tenes tipo estela no eso no ah ok hasta la isenbeck que no esta aca y despues tenes lo que esta aca amtel santafé no teneno no quizás lo mas parecido a lo que buscas vos es la amtel si porque te dan a tomar una estela pero bueno dame una amtel bueno me acabo de comprar una birra aca esta Agu que esta hablando siempre interrumpiendome me acabo de comprar una birra porque borracho siempre amor para que me arreglo ella es profe de canto que esta comiendo una empanada no es un toque empanada yo hago comedia musical te conté hace comedia musical me acaba de contar y tiene la chispa justa es un artista hecho y derecho ay me encanta ese chamuyo la pena lo es yo no puedo encontrar tu mirada en el cemento tengo el mar de la ciudad vos sos mi medicamento cambio todo por un poco de tu libertad la damos canciones para que amas con su brillo para que sea mas sencillo en la sombra parecer bravo oveja imaginabamos canciones y ahora recuerdo porque escribo bravo oveja para volver a vivir un congado de la palmera reviviendo el día que empecé a rendirme era un futuro en cada parte eramos contados de alejarte era mas seguro visitarte que como el gire pasábamos la noche espera los locos de la tierra para vivir no sea nada pero tampoco seré en ti y en mi vida que en tu vida para que sea infinito parecería escrito para nosotros nada mas si vuelvo a vivir te vuelvo a elegir para siempre sigo adentro sigo adentro sigo adentro sigo adentro Acá está Ju No, estamos esperando que... ¿Cómo otra vez? Que está bajando de nuevo Bueno, ¿qué te pareció el recital a vos? Increíble Ese hombre es mágico Aparte, yo no quiero decir nada Pero dijo gente Rosario Ey, lo grabé Casi me muero Pero bueno, nada Así que tenemos la presita que me dice que está acá Gracias por estar esta noche Acá con nosotros, muchas gracias Primera vez aquí Aguantelo este, aguantelo este Gente de muchos lados, gente de Rosario Gente de Perú, un aplauso por favor Qué locura Gracias por venir Bueno, la pasaron bien Oh, la venja re bien No, no, la gente que estaba adentro comentando No, no, la imaginaba con la manija Es que somos así ¿Tenés algo para un mal? Toma, toma, toma Yo quiero una foto, venja Yo quiero el Instagram de tu guitarra Ay, eso me hagan un malo Ay, eso me hagan un malo Lucas Alaminos Ay, salió, ve Ay, máquina, al fin Mentiste Mentiste, Claudio Pará, me estás saliendo en la cámara ¿Podés salir para atrás? Claudio y Benjamín a madre Maxi, me estás buscando ¿Quiésse? Maxi, no le digo Soy chiquita, boludo No, Maxi soy yo Bien ¿Qué pasa? ¿Quién quiere ir? 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 Yo estoy acá con Benja Con Benja El mejor amigo No lo vamos a ver Ahí, voy a firmar ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, Claudio! ¡Chau, Claudio! ¡Chau, Claudio! ¡Hace un poco con la chava! Dale, sí Me saco fotos y todo el tiempo ¡Hace un poco con la chava! ¡Oh, Dios! ¿Cómo va? Che, pero hace un poco frío, Benja ¿Te pasamos bien? Gracias, Benja por un salir Gracias, por favor Bueno, nos sacamos un asiento Dale ¡Dale, Maxi! Estaba haciendo espacio ¿Para qué entres? Si el amor nos perfecciona Nada tengo para mejorar Para mi vida Quiero tu vida Para que sea infinito Parecería escrito Para nosotros Nada más Si vuelvo a vivir Te vuelvo a elegir Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Fue, lo puedo amar, ya, se acaba de ir a Benja, acá está Fran, se acaba de ir a Benja, es lo más, lo amamos, lo amamos. Bueno, la verdad que fue un día hermoso, Benja, un amoroso, bueno, ya les dije parte de lo que fue mi cruce con Benja, la foto con Benja, el recital de Benja, que en el meo show diga, vino gente de Rosario y me señale, la verdad que es algo único, que solo él lo hace. Es tan humilde, tan genio, tan crack, y bueno, ya estoy yendo al hotel, recién comí, estoy yendo al hotel a dormir, que mañana me voy para, me voy a Capital, va, estoy en Capital, me voy para el centro, zona obelisco, y después me voy para Retiro, ya mañana vuelvo. Bueno gente, acabo de abandonar el hotel y ahora mismo me estoy yendo para el obelisco, que me voy a encontrar con una amiga, de la fiesta Mandalay Magui, si está viendo esto, no me va un ratito, así que nada, que buena estadía en Buenos Aires, todavía no termino de jugar mi estadía en Buenos Aires, pero estoy yendo aquí con el bolsito, pero estoy yendo para el obelisco, caminando, total es temprano, tranqui, bueno, acá me acabo de encontrar con Magui, hola Magui, que ella vive en Lanús, nos conocimos en la fiesta Mandalay, alta fiesta, y me estaba contando el show de Lali, ¿cómo estuvo el show de Lali? Estuvo genial, me encantó, fui tan feliz, de todo, estoy sin voz, y ya pasaron dos días, tres, dos, dos días, porque fue el viernes, estamos domingo, así que nada, estamos acá, por sacar una fotito con el obelisco de fondo, ay, pero como cansé, me cansé subiendo esa escalera, sí, pero bueno, y después vamos a ir a desayunar, porque tenemos hambre, bueno, acabo de entrar al retiro, y nada, ya, en 40 minutos, en tu día viene el bondi, fue un viaje hermoso, ven, jateamos, bueno, no se viene a repetir, suscribirse, poner me gusta, compartir el video, seguidme en mis redes sociales, y nos vemos en un próximo video, como les digo siempre, seamos felices, que locos, ya estamos, chao.